Una reunión de trabajo sostuvo nuestro gobernador regional Nelson Choymejía con el ministro de producción Pedro Olaichea Álvarez en aras de planificar futuras inversiones para la región Lima. Es así que la conversación giró en torno a la construcción de un parque industrial de manufactura pesada en un espacio de 50 a 100 hectáreas que será la primera a nivel nacional, la cual se complementará con la moderna obra del puerto de Chancay y el proyecto del tren de cercanía Barranca Ica. Hoy día en la mañana hemos visitado el potencial del parque industrial Ríoseco que podría ser posiblemente uno de los parques industriales más importantes del Perú de categoría 4, o sea realmente hacer una industria de talla y tamaño que generaría industrias de otro nivel y otra categoría. Un tema es el parque, el futuro parque industrial, pero de industria pesada que no hay a nivel nacional. A nivel nacional existen muchos parques industriales pero pequeños, no de industria que tenga de 50 a 100 hectáreas. Estamos hablando de una cosa mayor y se complementa con el futuro puerto de Chancay y además también con el tren de cercanías. Entonces estamos hablando de proyectos de una magnitud que realmente va a cambiar la vida total de la región Lima, de la parte norte en este caso. Igualmente, Chuy Mejía coordinó con el titular de la cartera de producción el unir esfuerzos para destrabar algunos procesos de actualización de los estudios y agilizar los permisos para la mega inversión del desembarcadero pesquero artesanal de Cerro Azul en la provincia de Cañete por 23 millones de soles que han sido transferidos al gobierno regional de Lima. Otro punto fue implementar un plan piloto para administrar los desembarcaderos de Guacho y Supe con la finalidad de mejorar los ingresos económicos de los hombres de mar. Posteriormente, las autoridades efectuaron una inspección a la infraestructura del moderno CITE agroindustrial Guaura, ubicado en el distrito de Santa María, acordando reforzar el componente humano con el propósito de darle las condiciones de progresar. Es potencial que venimos trabajando y viendo hoy día y trabajando con el presidente regional, por eso también estoy con el director del ITP, que son los centros de innovación tecnológico, en que estamos potenciando y revisando la formulación de CITES, mejor calidad de vida para nuestra gente. Ese es el objetivo al cual el presidente está comprometido, me da un gusto enorme haber estado trabajando el día de hoy con él y el equipo que me acompaña.